Villa Hermosa, Tabasco, 25 de septiembre de 2012. El diputado Juan José Martínez Pérez presentó un avalúo sobre el edificio adquirido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, elaborado por el ingeniero Crispín Torres Luna, quien es perito evaluador, en cuyo documento hace una descripción general del inmueble, el cual por los daños que tiene, no puede ser utilizado, y entregó una copia del documento a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y a los representantes de los medios de comunicación. Por su parte, la diputada Lorena Beauregard de los Santos explicó que en la sesión anterior propuso a la presidenta de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda solicitar al órgano superior de fiscalización un avalúo sobre el inmueble, el cual, subrayó, solo se concreta en indicar que las observaciones fueron resarcidas, y lamentó que los diputados no tengan acceso a la información sobre las cuentas públicas, que realiza el órgano técnico. Sostuvo que existen sobreprecios en la adquisición de insumos y en la realización de obras, por ello recomendó revisar las facultades de las comisiones en conjunto y la de los diputados, entre las cuales dijo, está la de fiscalizar correctamente y tener injerencia en el tema de presupuesto de ingresos y calificación de cuentas públicas. En tanto, el coordinador de la fracción del PRD, Juan José Peralta Fósil, precisó que la adquisición del edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es el centro del debate estatal. Al señalar que el informe de resultados del órgano superior de fiscalización estatal no puede estar por encima de las facultades constitucionales del Congreso local, dijo no compartir el criterio de que el informe de resultados tiene que ser acatado al pie de la letra, ya que reiteró, presenta anomalías que no han sido solventadas en su totalidad. El legislador perredista expuso que dicho órgano técnico está al servicio del poder legislativo, y por tanto, deben ejercer las facultades como legisladores y revisar legalmente el informe de resultados, y expresó su inconformidad con la forma de actuar del titular del órgano superior de fiscalización estatal. Gracias por ver el video.